El secretario popular, pues, insistir en que el panorama no es tan agorero, tan absolutamente sombrío como lo ha pintado la oposición, que los tiempos son difíciles, pues sí, pero la gestión de esta Consejería de Cultura y Turismo sigue brillando con intensidad, incansable, porque las cosas se han hecho bien, se hacen bien y los datos ahí están para demostrarlo. Los presupuestos son difíciles con escollos, pero van a salir adelante con la misma gestión eficaz que se está llevando a cabo, porque estamos hablando de una consejería siempre innovadora, seria, realista y que se adapta a los momentos difíciles que vivimos, a esos momentos de gran responsabilidad a los que aludía mi compañera, la diputada González. Y, por último, pues, felicitar, felicitar al consejero de Cultura por su magnífica exposición, una vez más. Es siempre una gozada poder escucharlo en este pleno y también felicitar a todo su equipo, incansable, ingenioso, siempre dispuesto por el trabajo duro por la cultura y el turismo de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señora Marín Torres. Señora Cabrera. Sí, gracias. Brevemente, yo solo...